¿Quieres saber cuántas toneladas lleva tu aire acondicionado? Quédate con nosotros hasta el final del video y no olvides regalarnos un like, suscríbete al canal y compartir este video con tus familias y amistades que seguro te lo van a agradecer. Para saber cuántas son las toneladas que lleva tu aire acondicionado en tu casa, lo primero que tienes que saber es cuántos pies cuadrados habitables tiene tu casa. O sea, cuando decimos pies cuadrados habitables sería todo el área de su casa que está bajo aire acondicionado. ¿Ves? ¿Cómo sabemos esos pies cuadrados? Hay personas que se lo saben de memoria. Yo tengo clientes que le pregunto y se lo saben de memoria. Si usted no tiene ese dato, es muy sencillo. Va a su teléfono, ya sea Android o iPhone, y busca la aplicación de Silo, que es donde casi, es muy famosa esa aplicación, o sea, es una compañía que se dedica a listar muchas propiedades, ya sea para renta o para CER, o sea, para ventas. Una vez que descargan la aplicación de Silo en su teléfono, ingresan la dirección de su casa, y ahí, o sea, van a ver todos los datos de su casa. Buscan en la parte, si lo tienen en español, que dice total interior. Ese sería los pies cuadrados, o sea, que necesitamos los pies cuadrados, que en su casa está bajo aire acondicionado. Si es en inglés, se llama living area. Después de haber realizado, o sea, yo tomé como muestra alrededor de 10 casas B, y les realicé los cálculos, y me dio un aproximado, o sea, una media, de que cada 400 pies cuadrados sería una tonelada de refrigeración. ¿Cuánto es una tonelada de refrigeración? 12.000 BTUs hora B. O sea, el cálculo sería muy sencillo. Una vez ya tenemos, o sea, su dato de su casa, de los pies cuadrados habitables, un ejemplo, 2.000 pies cuadrados tiene su casa, lo dividimos para 400, y como resultado nos daría que su casa necesita un aire acondicionado de 5 toneladas, sería, o sea, la capacidad de refrigeración más grande que hay para los hogares, o sea, residencial. Pero hay toneladas más pequeñas, o sea, empiezan a partir de tonelada y media, 2 toneladas y 2 toneladas y media. Eso, por lo general, se utilizan para los apartamentos, ¿ves? Que son más pequeños. Entonces, a partir de 3 toneladas, después viene 3.5, después brinca a 4 y de 4 a 5. Esos se usan, por lo general, para residenciar, o sea, para las casas, ¿ves? Que son un poco más grandes que los apartamentos. Una vez que ya hayan realizado el cálculo y sepan cuántas toneladas de aire acondicionado necesitan para enfriar su casa, el siguiente paso, ¿cuál sería? Si viven en los condados de Miami-Dade y Brawler, pueden llamarnos y nosotros, con mucho gusto, le ayudamos con la instalación. Somos una compañía familiar de más de 6 años de fundada, ¿ves? O sea, contamos con técnicos con experiencia de más de 15 años en todo lo que tenga que ver con servicios de aire acondicionado. Nosotros, con mucho gusto, vamos a su hogar. Solo tienen que llamarnos al 305-305-5448. El estimado es totalmente gratis. O sea, contamos con planes de financiamiento de hasta 25 meses sin interés y aceptamos todo tipo de pagos, ya sea con tarjeta de crédito, débito, pagos por CELES, por Cash App o cualquier otra aplicación. Nada, para EasyTropical siempre ha sido y será un placer poder ayudar a nuestra comunidad. Espero que les haya sido útil esta información y que la puedan aplicar para su casa. Solo me queda desearles muchos saludos, bendiciones. Por favor, recuerden darle un like al video si les gustó, suscribirse al canal y compartan el contenido con sus familias y amistades para que así podamos ayudar a más personas y crecer esta comunidad que estamos formando acá en Miami. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias.